Tras la detención de 46 pseudoautodefensas en el municipio de Huétamo, autoridades federales ingresaron este martes a los municipios de Arteaga y Tumbiscatío en la etapa de desmovilización de autodefensas que se planteó como plazo el 10 de mayo. Como parte del mismo plan, la madrugada del día de hoy, las fuerzas de seguridad pública del Estado y de la Federación continúan estas actividades ingresando a los municipios de Arteaga y Tumbiscatío. Lo anterior con la finalidad de realizar una revisión de los lugares y las personas que han sido señaladas con algún grado de participación en la comisión de diversos delitos y de grupos delincuenciales. En encuentro con medios, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que al igual que estos sujetos detenidos en Huétamo, se han detectado varios grupos delictivos que operan en la entidad haciéndose pasar como autodefensas. Los presuntos criminales claramente encubrían sus actividades delincuenciales, haciéndose pasar como integrantes de los grupos de autodefensas de esa localidad, para lo cual portaban playeras blancas en las que se leían mensajes como Huétamo Libre y Grupo de Autodefensas. Debido a la peligrosidad de estas personas para su captura, se desplegó un número significativo de integrantes de las fuerzas federales y estatales. Dijo que con esta estrategia, el 10 de mayo se habrá cumplido la consigna del desarme de los grupos de autodefensa para regresar la tranquilidad al estado de Michoacán. Para llegar a una nueva etapa a partir del 10 de mayo, reiteramos el llamado a los integrantes de los diversos grupos de autodefensas para cumplir con los acuerdos y devolver así la tranquilidad y el orden al estado de Michoacán. De igual forma, se reitera la importancia de que la población participe en la denuncia de cualquier hecho delictivo. Informó que a los 46 detenidos en Huétamo se les aseguraron 23 armas de diferentes tipos y calibres, entre ellas lanzagranadas y granadas de fragmentación, 2.987 cartuchos útiles y 144 cargadores. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.